El Instituto Meteorológico Nacional anunció que se pronostican fuertes aguaceros afectando el Pacífico, la zona norte y el valle central en las próximas horas. Este incremento en la lluvia se debe a las altas temperaturas registradas en las primeras horas del día. Las lluvias pueden venir acompañadas de tormentas eléctricas y se prevé que se extiendan hasta horas de la noche. La productora Fleven anunció que el concierto de Aerosmith el próximo 1 de octubre en el país se trasladó hasta el Estadio Nacional luego de anunciarse que el evento sería en el Estadio Ricardo Zaprisa. Esto debido a la positiva respuesta del público y a la buena venta de las entradas. Se tomó la decisión de trasladar la actividad para poder albergar unas 4.000 personas más en el reducto ubicado en la sabana. ¡Gracias! 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 Como parte del reacomodo también habrá actividades previas al concierto para que las personas puedan asistir desde tempranas horas a disfrutar de distintos espectáculos dentro del estadio. Las entradas van desde los 20.000 colones hasta los 95.000 colones. La de mayor costo contará con un fanzón que incluye alimentación y un espacio especial dentro del estadio. Las personas que habían adquirido la entrada VIP de pie en el Zapriza con un costo de 60.000 colones podrán cambiar su entrada por la de fanzón agregando solamente 15.000 colones. Los boletos están disponibles en publictickets.com y la federación costarricense de fútbol anunció que el partido entre la selección de Costa Rica y su similar de República Dominicana se atrasará 30 minutos. En el comunicado no se especificaba la razón del atraso solamente que pasaba de las 5 y 30 de la tarde a las 6 hora costarricense. Costa Rica se medirá a la República Dominicana en un amistoso como preparación para las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014.